¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? Además del derecho a presentar una iniciativa propia, la Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Por eso, te contamos algunas de las iniciativas que se encuentran entre primera y segunda vuelta para que realices tus aportes. El proyecto para que los organismos de la Administración Pública Provincial exhiban cartelería referida a la prevención y asistencia que se brinda a víctimas de violencia de género. El proyecto de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.360 sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Acercate a la legislatura. Comunicate con el Parlamento. www.legisrn.gov.ar Tu opinión es ley.